Música Iniciamos la cuarta cohorte del curso Diseño de Libros Interactivos el cual tiene la programación que vemos aquí en pantalla Para este curso nos estará acompañando José Antonio Salgueiro González profesor de España y Ramiro Antonio Lopera Sánchez profesor de la institución universitaria Pascual Bravo en Colombia Hay algunos recursos que inicialmente vamos a usar entre ellos la plantilla base la plantilla inicial que se puede descargar en este enlace obteniendo un archivo comprimido que al descomprimir nos entregaría estos elementos tres carpetas y un archivo HTML el cual al hacerle doble clic nos va a mostrar un libro básico que tiene una portada esta portada aprenderemos a cambiarla durante el curso un icono que ustedes ven acá que inicialmente es de la red de escartes el cual se puede cambiar según el libro que ustedes estén diseñando aquí vendría el nombre de la obra y los autores los datos de la edición la tabla de contenido que poco a poco será incrementando a medida que se vaya diseñando un libro un prefacio un primer capítulo y una página de práctica donde estaremos desarrollando las actividades del curso y algunas páginas en blanco para continuar redactando o diseñando mejor el libro hay dos ejemplos que tenemos acá que pueden abrir consultarlos un ejemplo básico sencillo que se puede descargar y otro que incluye una librería para escribir expresiones matemáticas en especial para aquellos docentes que usan o que son profesores de matemáticas y requieren redactar algunas expresiones de ese tipo un tutorial para el diseño de libros interactivos que es este que ven aquí en pantalla observen que aquí la portada se ha cambiado se han hecho algunas modificaciones de diseño y la tabla de contenido es la misma que tenemos acá en esta programación muy bien otro elemento o recurso que pueden utilizar son videos que se encuentran en un canal de youtube y que servirán de apoyo a algunas sesiones de nuestro curso también los invitamos a que exploren en la red educativa digital de escartes el proyecto que hemos llamado y cartes y libre donde van a encontrar diferentes libros ya publicados en también diferentes áreas del conocimiento por ejemplo aquí en física uno de los últimos libros publicados es el telescopio espacial James Webb que es el que ven acá esta es la tabla de contenido algunas imágenes de el telescopio objetos interactivos que obviamente es lo que permite que el libro en sí sea interactivo la posibilidad de incorporar videos imágenes animaciones presentaciones interactivas los objetos interactivos igualmente se pueden ampliar para apreciar mejor el contenido más videos animaciones que podemos poner en las dos en dos páginas la posibilidad de incluir imágenes animadas o presentaciones de este tipo hacen que en una o dos páginas de un libro haya más información que en cinco o diez páginas de un libro normal otra de las características que potencian nuestros libros interactivos igualmente como veremos en el curso hay otro recurso que podemos usar que son las plantillas del proyecto o de la red educativa digital Descartes plantillas de evaluación en este caso falso y verdadero hay plantillas de selección múltiple hay puzles hay una cantidad de recursos que podemos utilizar e incluir en nuestro libro por ejemplo aquí tenemos un puzle animado que serviría como una actividad lúdica propuesta en algún apartado del libro que estemos diseñando bueno eso es todo por ahora quedan invitados a a que nos acompañen durante estas ocho sesiones cada sesión las estaremos realizando en intervalos de quince días procurando dar el tiempo suficiente para que se desarrollen las actividades y a través del grupo de whatsapp se puedan hacer las preguntas o solucionar las inquietudes que tengan es un modelo tipo clase invertida de tal manera que lean la documentación interactúen diseñen pregunten y finalmente en cada sesión podamos retroalimentar lo que ustedes hayan trabajado y poder sacar adelante un primer libro estoy seguro que no tendrán ningún problema en su diseño es simplemente estar motivados y hacer un pequeño esfuerzo para ello un abrazo hasta pronto